Muy buenas a todos chicos, que tal? Y se conviene a 10 y aquí estamos en un nuevo video Hoy estamos en el segundo capitulo De los mejores TOTS de la historia del FIFA Desde el FIFA 12 hasta el actual Y hoy tenemos los TOTS De la Barclays Premier League El episodio anterior de los mejores TOTS de la historia Tuvo muchisimo apoyo El de los TOTS consistentes, mas de 400 Visualizaciones y mas de 70 likes Osea, fue gracias a Juanlo Que me menciono en su video, así que muchas gracias Juanlo Y ya sin enrollarme, pasamos A los TOTS, que son una pasada Me está dando el sol en la cara tío Empezamos por el FIFA 12, en el FIFA 12 Como estáis viendo tenemos ahí a David Silva Con una carta de 91 de media Una carta increíble, con un pase Espectacular, 95 de pase Y estáis viendo las cartas que tuvo a lo largo De ese FIFA 12 Tuvo pues la carta normal, un up Un if y un shift Increíble, después el mas chetado Fue Van Persie con 94 de media 96 de tiro Tuvo igual que Silva, su carta normal Su carta upgrade, su carta if Y su carta shift Dos tremendas bestias del FIFA 12 Pasamos al FIFA 13, como estáis viendo ahí Tenemos a Gareth Bale Con unas cartas increíbles La carta TOTS está de extremo izquierdo Lo que más destaca es el ritmo Con 96 Y después tiene unas cartas In form increíbles Tiene la carta normal Después tiene una carta transfer Que es cuando fichó por el Real Madrid En ese mismo verano Y después tiene un if, un shift Y un tiff de MCO Una carta que tendría que costar millones Y ahora tenemos a Van Persie en el FIFA 13 Repite con una carta con media 93 Donde su tiro es increíble 96 de tiro Van Persie Tiene su carta normal Una carta if Y una carta man of the match Increíble estos dos jugadores Pasamos ya al FIFA 14 Y no os asustéis Estos dos jugadores Se ve que se la sacaron en el FIFA 14 Y mirad Cuántas cartas tienen También es porque fue el año del mundial Y ahí sacaban cartas del mundial Y si te las sacabas en el mundial Pues te sacaban una carta Man of the match del mundial Y por ese motivo Pues tienen dos cartas más Que los otros Y ahí tenemos a Hazard Con 94 de media Increíble Hazard Lo que más destaca es el tiro Pero las otras stats Están super igualadas Y tiene 7 cartas más Aparte de los tot Carta up Carta if Carta shift Carta tiff Carta del modo del mundial Carta mano de match del mundial Y carta touch O sea increíble Esta temporada de Hazard Bueno la del FIFA 14 La de ahora no Después del FIFA 14 También tenemos a Luis Suárez Madre mía Suárez Que también se la sacó Porque mirad menos las cartazas que tiene Su carta touch Tiene 95 de media Fue el más chetado De ese FIFA 14 De los tots De la Premier Y las stats más increíbles Es el tiro con 98 Y el regate con 98 Increíble Ese Luis Suárez Tiene las mismas cartas Que Eden Hazard Y es que mirad Menudas pintazas Que tiene Todas y cada una de ellas Un dato curioso De Luis Suárez En este FIFA 14 Pues es que En la página donde veo yo Todos estos datos Footwith Mirad que carta Tiene O sea La foto tiene De una rata Fue porque En ese verano Fue donde pegó el mordisco Aquí el in Y me parece recordar Y bueno Pues quería enseñaros esta carta Que tiene una cara De rata ¿No? Pasamos al FIFA 15 Y aquí en el FIFA 15 Tenemos al Kun Agüero Madre mía Agüero Increíble este jugador Con 94 de media Su stat más Bueno Sus dos stats más destacadas Es el tiro Y el regate Con 97 Y tenéis ahí Que tenía una carta Su carta normal Obviamente Carta up Carta if Carta shift Y carta tif Bueno y aparte de la tots Increíble este kunsito Agüero Y después Tenemos otra vez A Eden Hazard Con 95 de media El más chetado De ese FIFA 15 De los tots Con una estadística Increíble 98 de regate O sea Que hacía el lío De Montepío Después tiene su carta normal Carta if Carta héroe Y carta tots Aquí no abusó mucho De las cartas Y pasamos finalmente Al FIFA 16 El más actual Los que salieron ayer Tenemos aquí A Ozil Increíble Estáis viendo el regate Y el pase que tiene Increíble Ozil Ha sacado La carta normal Su carta up Una carta if Una carta shift Y la carta de ayer Tots Que increíble O sea Estoy alucinando Con el pase que tiene Ozil Tenemos también Al Kun Agüero Que es el más chetado De la Barclays Premier League Y tiene su carta normal Su carta up Su carta héroe Carta if Carta shift Y ahora la carta tots Que fijaos La carta tots Que tiro Que ritmo Y que regate que tiene Increíble este agüero Y hasta aquí Los mejores tops De la Barclays Espero que os haya gustado Desde el FIFA 12 Hasta el FIFA 16 El actual Que madre mía Mis nuevas cartazas Así que nada más Espero que os haya gustado Que dejéis un like Que lo compartáis Con vuestros amigos Que os suscribáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Jamás andaras solo Valencia lo eres todo Moriré junto a tus prendas Y arderé junto a tus logros Ale Valencia Ale Ale Valencia Ale 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 Ale